Hola a todos, en este vídeo voy a mostrar cómo cambiar el fondo en Honor Lite. Pues pasamos a ajustes, buscamos pantalla principal y fondo de pantalla, luego pasamos a fondo de pantalla y aquí podemos elegir una de las pantallas preinstaladas o una foto de nuestra galería. Y aquí elegimos nuestra foto, la podemos ajustar y pulsamos este símbolo. Y aquí podemos elegir si esta foto va a ser la pantalla de bloqueo, pantalla principal o ambas. En nuestro caso vamos a elegir ambas. Y como ahora podemos ver, ya funciona. Y también aparece en el fondo de bloqueo. Es todo para este vídeo, gracias por vuestra atención, déjanos un like y suscríbete. ¡Hasta luego!